Hola, saludos, bienvenidos a este podcast de DeportesR.net. Les saluda Reynaldo Lewis. Por supuesto, el tema es el arranque de la Selección Nacional de Fútbol Mayor Masculino en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que tendrá lugar en Norteamérica. Costa Rica arrancó con una victoria 4-0 ante San Cristóbal y Nieves, este jueves por la noche. Dicho sea de paso, el domingo a las 3 de la tarde, hora costarricense, tendrá su segundo partido ante Granada, para lo cual viajará el próximo sábado en las primeras horas de la tarde, en un vuelo charter hacia esa isla caribeña. Regresará el propio domingo por la noche a nuestro país y el lunes arranca concentración de cara a la Copa América. estará viajando a Estados Unidos del sábado en 8 días para encarar esa competición continental. Hablando del juego ante San Cristóbal y Nieves, Costa Rica arrancó el juego con Patrick Sequeira, Jalen Mitchell, Julio Cascante, Manfred Ugalde, Ariel Lassiter, Jefferson Brenes, Orlando Galo, Francisco Calvo, Warren Madrigal, Álvaro Zamora y Axel Quirós. Ese fue el once que presentó el técnico Gustavo Alfaro. Obviamente, acomodados cada uno en su posición, salvo el caso del Asister, que Alfaro lo sigue utilizando como carrilero por derecha, arrancando desde posición marcadora. En línea de tres, teóricamente como lateral, pero en funciones de carrilero por su perfil ofensivo. El equipo costarricense consigue los goles en el minuto 40 por intermedio de Orlando Galo, en el minuto 50 de nuevo por acción de Galo, en el minuto 82, Yosimar Alcócer en una acción que no debió contar, porque claramente la pelota le pega en la mano, lo que pasa es que ninguno de los referees guatemaltecos se da cuenta y Andy Reyes marca el cuarto tanto en el minuto 83. Con poquito tiempo de estar en la cancha había ingresado al 78 y en una gran acción combinada con Joel Campbell pudo resolver el nobel jugador del cuadro florense. ¿Qué vimos en este partido? Bueno, vimos un equipo costarricense que siempre trató de tomar la pelota, que siempre trató de salir jugando, que presionó en el sector medio de la cancha para tratar de recuperar la pelota lo más cerca posible del arco del rival, pero seguimos viendo dificultad en la última zona, en el último cuarto de cancha. Al equipo costarricense le sigue costando la definición y cualquiera dirá, bueno, si ganó 4 a 0, ¿cómo es que le sigue costando la definición? Sí, claro, lo que pasa es que Costa Rica generó muchísimas opciones ofensivas. De hecho, remató bastante a Marco el equipo costarricense en este partido, pero sigue con esa deficiencia en materia de definición y eso es un tema que tendrán que trabajar, no solo el cuerpo técnico de la selección, porque de repente uno piensa que es que eso se resuelve allá en el proyecto gol. No, no, no. Es un tema que tienen que trabajar nuestros equipos de primera división, desde las ligas menores, porque desgraciadamente a nuestros delanteros no se les está enseñando a definir. Y ojo, ojo con esto, porque cuando hablamos de delanteros, recordemos que dos de las anotaciones, las dos primeras, las consigue nuestro volante de contención, Orlando Galo, que además también rebotó un balón en el palo y se perdió otra oportunidad clarísima de marcar. Es decir, dentro de todo, nuestro volante cinco fue el que más cerca estuvo del gol. Tanto así que marcó dos y desperdició otras dos. La otra pelota que fue al palo fue un remate de cabeza de Francisco Galo, defensor central. Entonces sí, se requiere mayor presencia de los hombres de ofensiva en el juego ofensivo. Sí es cierto que Manfredo Galde se combina muy bien en una de las acciones de gol, precisamente la segunda con Galo, y ya hemos dicho que Joel Campbell se combina también muy bien con Andy Rojas para el tema del cuarto gol. Pero hace falta también esa presencia de los hombres en ofensiva en el arco rival. Aún así, el volumen de goles es bastante bueno para hacer un arranque de eliminatoria. Ojo, sí sorprende, digamos, el rol que se le da a Orlando Galo en este encuentro porque fue bastante a la ofensiva. Era de los dos contenciones el que más se soltaba hacia el frente, mientras Jefferson Brenes tuvo un trabajo más sacrificado en esa zona de la cancha. Todos estos son elementos para ir perfilando qué es lo que quiere el técnico Gustavo Alfaro de este equipo costarricense. Que ojo, muchos insisten en el tema del recambio generacional y todo esto. Pero si analizamos la formación con la que arranca el cuadro costarricense y como lo hemos dicho en otros espacios, Patrick Sequeira estuvo en el Mundial. Ariel Asiter estuvo en el proceso anterior. Jefferson Brenes estuvo también en el proceso anterior. Orlando Galo estuvo en el proceso anterior. Desgraciadamente se presentó esa situación tan extraña. Y digo extraña porque el comité de FIFA que valora todo el caso aquel del dopaje termina en un extenso documento avalando toda la documentación y toda la información que presentó Herediano y termina aceptando que fue una situación accidental pero sanciona al jugador bajo el argumento de que como jugador profesional tenía que tener más cuidado. Increíble. Por eso se perdió Galo el Mundial pero definitivamente hubiera estado en Qatar de no haber sido por esa situación. Después Francisco Calvo también estuvo en el Mundial Álvaro Zamora estuvo en el Mundial entonces si hay una base de trabajo importante que quedó más allá de que alguna gente no la quiera reconocer y entre la gente que ingresa de cambio obviamente Campbell que viene desde mucho más atrás Brandon Aguilera estuvo en ese en ese Mundial y Josimar Alcócer también perdón Brandon Aguilera estuvo en ese en ese proceso y Josimar Alcócer también estuvo en ese proceso anterior y en la banca quedó gente que que también estuvo en ese proceso de hecho Juan Pablo Vargas que marcó gol frente a Alemania en el Mundial se quedó en el en el banquillo entonces si el proceso sigue no es un proceso nuevo que arranca y eso hay que tenerlo muy presente para entender dónde estamos en este punto en relación con la conformación de la selección nacional de fútbol en general lo que vimos el jueves por la noche nos agradó bastante el tema es que esto sea sostenible porque nuestros jugadores tienen la particularidad de que los los bajos son muy marcados y los altos no son consistentes ese es un tema en el que también tiene que trabajar nuestro fútbol y no sólo el cuerpo técnico de la selección nacional ahí hay un área de mejora importante y los equipos de la primera división tienen que ponerle atención a este tema porque eso es fundamental para poder competir a nivel internacional una vez que la selección regrese el próximo domingo por la noche se conocerá se empezará el trabajo de cara a Copa América y en algún punto de la próxima semana se conocerá la lista definitiva de jugadores que irán a ese torneo en Estados Unidos que puede ser una lista algo distinta a la que se planteó para estos dos partidos en otros datos de esta eliminatoria hay que recordar que Trinidad y Tobago y Granada los otros dos rivales que tendrá el equipo costarricense en esta fase de la eliminatoria igualaron dos por dos el miércoles por la noche ojo que hay que entender la eliminatoria son cuatro perdón cinco equipos por cuatro equipos por grupo cuatro equipos por grupo pero esto se juega en la ronda esta round robin que llama la CONCACAF sí cinco equipos por grupo pero se juega en el esquema de round robin eso lo que significa o sistema suizo es que cada equipo juega una vez contra los otros cuatro del grupo entonces a Costa Rica le corresponden este partido que ya jugó el del domingo y dentro de un año le corresponden dos partidos adicionales para completar el esta fase de ahí los dos mejores del grupo avanzan a la siguiente fase donde se van a sumar los dos mejores de cada uno de los otros grupos y este ahí se va a entrar a la fase seria ya de la competición donde de donde van a salir los cuatro equipos que van a ir al mundial junto a los tres que ya están este clasificados por ser países sede México Estados Unidos y Canadá y también uno que va a ir al repechaje oiga usted casi que con caca puede asegurarse ocho cupos para un mundial increíble increíble la verdad ese es el cuadro que tenemos estaremos pendientes de lo que ocurra el próximo domingo en ese juego entre Costa Rica y Granada allá en la isla caribeña con esto cerramos este repaso en torno a la primera participación de Costa Rica en la eliminatoria rumbo al mundial de dos mil veintiséis les habló Reinaldo Lewis gracias audio